Hola, hola, bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer un helado de mango. Y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Una bolsita de mango congelado, en este caso es de 450 gramos, 150 gramos de crema, 150 gramos de leche condensada. En el vaso de la licuadora ponemos la leche condensada, la crema y el mango. Y lo llevamos a licuar. Podemos mover un poco. Para ver que ya quede. Ya nos quedó el helado hecho. Ahora ya nada más lo pasamos a un molde que es donde lo vamos a llevar al congelador y emplatamos. Lo ponemos en un molde, lo tapamos y lo llevamos al congelador. Después de una hora en el congelador, ya lo tenemos aquí. Y vean que bien quedó. Entonces lo vamos a servir. Vean que bien. No te olvides de darme un like. Suscríbete a mi canal y visítame en mis redes sociales. Y ahora ya llegó el momento de probar. Delicioso. Delicioso.